saludos saludos bienvenidos otra vez a su espacio meridiano coco mis amores gracias por estar conmigo una vez más es un placer tenerlos aquí conmigo quería hablarles hoy de la parálisis por análisis es un fenómeno del cual padecí por mucho tiempo todavía de vez en cuando me ataca y es esta terrible indecisión que me da el no saber si tomo esta decisión o si tomo aquella decisión estoy haciendo bien estoy haciendo mal y no tener quizás una bola de cristal para ver el futuro y saber cuál de las dos va a ser la más ventajosa me deja un estado de parálisis total donde ni decido una cosa ni decido la otra y me quedo pensando pensando que yo creo que y ahora qué y si pasa esto y si pasa aquello si no pasa lo otro y al final no terminó haciendo nada creo que muchos de nosotros en algún momento hemos sufrido de parálisis por análisis y nos hemos congelado ante la posibilidad de muchas posibilidades que nos presentan en la vida y no saber cuál elegir les voy a contar cómo salí yo de ese dilema finalmente entendí que la vida está frente a nosotros con nosotros por nosotros para ser vivida todas las decisiones que van a llevar a una experiencia de vida te van a llevar a un aprendizaje te van a llevar a una lección toda experiencia de vida vale por sí misma y toda experiencia de vida tiene en sí una enseñanza no importa si eliges irte por esta o por esta o por aquella carretera al final si vas con un propósito hacia un lugar determinado llegarás por él tal vez pasarás por ríos tal vez pasarás por montañas tal vez pasarás por la playa pero llegarás a tu destino final y todas esas decisiones así como todos los rayos vienen del sol y todos provienen del sol de un solo origen nuestro destino de vida ese origen hacia donde nosotros vamos a regresar hay mil maneras de llegar a él hay mil maneras de caminar hacia él y cada una de esas jornadas es tan buena y es tan válida como la otra porque todas son experiencias de vida no permitas paralizarte de tanto análisis vas a tener que eventualmente decidir por alguna y por la que decida tu corazón esa es pregúntale a tu corazón con cuál eres más feliz cuál se hace más fácil cuál la vez más claramente en tu corazón y síguela sin tener que intelectualizar la racionalizar la demasiado sigue tu corazón no te va a engañar no te va a fallar no te va a decepcionar al fin y al cabo la ilusión de controlar los resultados es una es eso es precisamente ilusión tú no controlas nada tú no controlas los resultados se lo dice alguien que por muchos años vivió pensando si hago esto si ahorro aquello si compro aquí si decido allá si me quedo con esta persona pensando que yo podía controlar cómo iba a terminar cada una de esas historias todas esas historias tenían una línea de vida propia y terminaron como tenían que terminar todas esas decisiones que yo pensé que en su momento las estaba tomando porque eran la decisión correcta la decisión que mandaba el momento después resultaron ser como muchas otras cosas buenas no tan buenas pero todas resultaron ser un aprendizaje y al final me di cuenta que yo no tenía control de nada que las cosas van a fluir en la vida en la carrera en la vida amorosa en la vida familiar en todos los aspectos de tu vida las cosas van a fluir se van a manifestar van a evolucionar como les dé la gana y tú no controlas eso aunque quieras controlar o no el control es ilusión las cosas van a devenir como van a devenir con el flujo natural de la vida o respondiendo a leyes universales a leyes karmáticas entonces no te ofusques no te tranques no te obsesiones con que estos son los resultados que quiero conseguir y por lo tanto estas son las decisiones que tengo que hacer y si no es así mejor no decido nada decídete por cualquier cosa decídete por la que llama primero a tu corazón por la que te da más deseos por la que llena más tu entusiasmo tu pasión eso te va a llevar siempre de regreso al origen de regreso al sol de regreso a tu propósito hay mil caminos para llegar a tu destino todos son buenos y todos son válidos no te congeles no seas terco como una mula que si no es por aquí no es y déjate llevar deja que el corazón te guíe medita hora permite que también la inteligencia superior te abre y te ayude a decidir cuando el ego gobierna cuando el ego lleva a la delantera entonces entendemos las cosas desde un punto de vista muy mental lo hago así este el resultado si me voy por aquí llegó acá pero la vida no es solamente lógica la vida no solamente dos y dos son cuatro la vida está llena de cambios y la vida fluye fluye de manera a veces imprevista de manera inusitada de manera sorpresiva de manera inoportuna pero todos todos son caminos todas son posibilidades y todos al final son buenos válidos y todos son la decisión correcta no lo pienses más no te tranques no te permitas a ti mismo quedas quedarte varado en un pensamiento sin acción ve y ejecuta ve vive ve influye que todos los caminos son un buen camino no más te gracias por estar conmigo una vez más acuérdate suscribirte a youtube deja tus comentarios me gustaría oír cómo van tus procesos cómo van tus caminos cómo van tus planes cómo va tu vida y encuéntrame en instagram también en facebook y en twitter bye mis amores hasta la próxima